La frititura acaba de comenzar y haces comenzar de puta madre. Claro, porque cuando... Ese es el caure, que no pasa absolutamente nada. Si no se caure, mira cómo va a venir. Se arreglaró. Ella está cagada, cagada, mada, 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 mada. Esta chica es cagada, esta chica es cagada. La frititura acaba de comenzar. Buenas tardes. La frititura La frititura